La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno Pero al año siguiente decidimos apoyar el premio de periodismo ambiental, creando mejor Porque nos dimos cuenta que el periodismo en Colombia, particularmente el ambiental Es un periodismo que se hace por amor a la causa Se hace por amor a la patria, se hace por amor a la madre tierra Pero no se hace por un interés más allá de eso Tercer lugar, Agroecología y Transgénicos, el agua y la Amazonía y sus agentes Por Carlos Alberto Ramírez de Radio Calimato del Ar Entrega Manuel Rodríguez de Sierra Este es su espacio Oxígeno Con la dirección de Luis Antonio Gómez López La coordinación de Carlos Alberto Ramírez Becerra Y un hombre que tiene mucho oxígeno y todo el año Oscar Girardo La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno El agua y la Francia Y un hombre que tiene mucho oxígeno y todo el año Y un hombre que tiene mucho oxígeno y todo el año